Música ¿Quién lo hizo mejor? ¡Nosotros! ¿Quién lo hizo mejor? ¡Nosotros! Yo siempre lo digo. Ganan siempre ¿Quién? ¡Nosotros! Aquí siento mucha huella. Estamos escribentes a hablar de eso. ¿Quién lo hace mejor? ¡Nosotros! Ya, vamos a quitar primero a las mujeres y estamos a ver si a los hombres. Y desde los hombres. ¿Quién lo hace mejor? ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¿Quién lo hace mejor? ¡Nosotros! Definitivamente los ganadores somos nosotros. Pero eso es lo que yo tengo que decirle, chiquillos, que en la noche de hoy mi nombre es Frecontale, ha sido un gustazo hasta con ustedes. Pero antes de eso... ¡Nosotros! ¡Nosotros!